Gigantes del High Energy Cosmoestereo.com Patrimonio, con su Miller Mix, y toda la potencia de Cosmoestereo.com De mis amigos Orozco III, y DJ John, ya lo sabes, transmitimos desde la nube más alta Patrimonio, con su Miller Mix, y toda la potencia de Cosmoestereo.com De mis amigos Orozco III, y DJ John, ya lo sabes, transmitimos desde la nube más alta Patrimonio Bobo Comcards Seori Gaza El 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 Gracias.